¿Cuáles son los estudios culturales de género? 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 ¿Cuáles son los estudios culturales de género culturales de género? ¿Cuáles son los estudios culturales de género culturales de género culturales? ¿Cuáles son los estudios culturales de género culturales de género culturales? ¿Cuáles son los estudios culturales de género culturales de género culturales de género culturales? ¿Cuáles son los estudios culturales de género culturales de género culturales? En este sentido me paro un poquito porque creo que es muy importante también recordar que los roles y lo que hacemos en sociedad es algo que cambia. No es lo mismo el rol que tiene una mujer o lo que se espera de una mujer hoy en día que en el siglo XVIII, que en la Edad Media, que lo que se esperará también dentro de 100 o 200 años. Entonces igual que los roles de género han ido cambiando hasta los que son hoy en día, también pueden cambiar dentro de unos años, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que no es lo mismo un rol de género aquí, que en Sudáfrica, que en el este de China, que en Canadá, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo como contendemos o como esperamos que haya sido un hermano chico o un chico socialmente en cada sitio donde estamos. Luego, binariedad. ¿Os suena lo que es el concepto de binario? Sí, no. ¡Purreo! ¿Lo queréis explicar? ¿Lo queréis explicar un poco? Hay dos. ¿Qué hay dos? Hay dos. ¿Y si lo llevas a tener noven el género o no lo lees con la chica? Sí, no. ¿Te rindas más? ¿Qué solo hay dos? Claro. Se entiende socialmente en general que existen dos géneros. ¿Y nadie? Se dice que ponen al binario porque son dos. El género masculino y el género femenino, ¿no? Y además, muchas veces, se ponen en una posición. ¿Esto qué hace un chico? ¿No lo hace una chica? Lo que hace una chica no lo hace un chico. Un poco como si fueran contrarios. En realidad, no son contrarios. Pero es un poco como lo que se espera socialmente. Y luego, intersección. Esto sí que es una palabreja un poco más fácil. ¿Os la explico? Sí, sí. Vale. Con la función intersección, lo que se refiere es que el género, o nuestro honor de género, es una cosa que atraviesa y que afecta a otras cosas de nuestra identidad. Como, por ejemplo, nuestra clase social, nuestro estato económico, nuestro color social, nuestro color de piel, ¿no? Cosas así. Y, al revés, nuestro estato social, o nuestro dinero, o nuestra... Nuestro color de piel, también afecta al rol de género que tenemos. Que es el mismo rol de género que hay, socialmente entendido, para una mujer blanca, la pobre, ¿no? Se esperan cosas diferentes en sociedad, de estos diferentes perfiles. ¿Vale? ¿Hay alguna cosa que queráis añadir? Comunicada. Antes lo he dicho también, pero me podéis interrumpir, podéis hablar con lo que erais. Y yo ya lo he dicho. Podéis hablar con lo que erais. Bueno. Esto ya es un poco más teórico, pero os he puesto dos citas de Rick Valdez, que es una feminista, una teórica feminista muy importante, que hoy en día es así un poco de las famosillas, de las que están vivas. Os lo veo muy falta porque entiendo que la acerco, pero a lo mejor no lo veis. Y sí que os apetece, pues las comentamos un poco a ver qué os parece lo que dice. ¿Vale? La primera dice, el género es el mecanismo a través del cual se produce y naturaliza el humanismo de género masculino femenino. Pero la estructura misma del mecanismo ofrece espacios para deconstruir y es naturalizar los términos. He dicho así, son muchas palabras falsas. Pero, o sea, ¿alguien se atreve a decir las palabras normales de cuando hablamos? ¿No? ¿No? Sí, como que el género es la división, es lo que divide a los hombres y a las mujeres de lo que deberían, a ver, es porque hay que decirlo, de lo que hacen en su día a día. Por eso es un poco. Sí. Y luego la parte del final, lo que nos dice un poco es que todas las cosas con las que hemos construido estos roles de género que marcan lo que tenemos que hacer, también sirven para desmontarlo. Al final, si es una construcción social y somos nosotros quienes hemos generado estos roles que hay que seguir, también somos nosotros quienes podemos desmontar estos roles. ¿No? Y luego la segunda, que también es un poco así, rarilla, es que esta señora es muy inteligente, pero escribe un poco raro. Y dice, el género es performativo, implica que nadie tiene un generador desde el inicio, sino que éste se produce de la antena constante que es en acto, es decir, la repetición cotidiana de las formas de género que nos dicen cómo ser o no ser hombre, cómo ser o no ser mujeres. Sí. Entonces, el género es, aparte de la manera que tienes tú de expresarte, la manera que te expresas, pero el sexo y el género son dos cosas distintas. Sí, ahora lo hemos visto también. El género es la manera en la que te expresas y decides darte lo que tú te puedes identificar de la gana. Y nos está dado desde el inicio del nacimiento, que son el sexo y el género, son dos cosas separadas. Sí, exacto. Entonces, un poco al final se basa en cómo nosotros lo reproducimos cada día, ¿no? Al final somos nosotros mismos quienes reproducimos, viendo en la tele o la gente que escribe los guiones para la tele, unos actos que asociamos a los chicos o a las chicas, que eso no quiere decir que nos estén rompiendo o que nosotros nos creamos en que eso se puede romper, pero sí que en general, socialmente, no solo aquí, sino alrededor del mundo, pues se concibe que hay unas cosas diferentes para un pedo y unas diferentes para otro pedo y que somos gustos a nuestro día a día que lo vamos reproduciendo. El ejemplo más claro es, yo llevo el pelo largo, un dog corto, los tejanos ajustados, tal, y yo soy consciente de todo esto, pero al final lo reproduzco porque es con lo que me siento cómoda, ¿por qué? Porque es una rueda, ¿no? Es lo que yo veo en mi hermana, en mi madre, en tal, en cual, lo acabamos reproduciendo. Y es algo que es normal también, porque al final, si es lo que ves cada día, pues es lo que acabas haciendo también. Entonces, tengo este dibujito aquí que no sé si lo veis muy bien, más o menos. ¿No me hubieres? Es que solo me quedaba uno, porque no me quedaba uno, porque no me quedaba uno, pero creo que es que no me quedaba uno, ¿no? ¿Has sido mejor que el caso? ¿O acabo de todo? Así está bien, así está bien. Vale. Pues, esto es una teoría que se llama que se llama que se trata un poco de separar en cuatro conceptos diferentes, en diferentes conceptos, o sea, no sé si en ese sentido, diferentes concepciones de lo que es el género, ¿no? Y al final separan cuatro ideas un poco distintas, cosas que muchas veces pues mezclamos un poco. Y habría la identidad de género, la expresión de género, el sexo biológico y la orientación sexual. Y yo creo que quizás los dos de abajo solo expresionamos un poquito más, ¿no? Pues otra vez, mi idea sería que entre los que estamos aquí, que nos estudiamos un poco las definiciones, o busquemos las diferencias entre unos y otros, los conceptos. Entonces, el primero sería la identidad de género, a quién se atreven, a la gracia de qué se atreven desde el mundo. Es como nos sentimos nosotros siendo tal, siendo tal sexo. A ver. Es como tú te quieres expresar al mundo, o como quieres que tengamos con todos los pronombres, esto es lo de él, ellos o ella en casos, ¿cómo tú todo lo denominas a ti mismo, con lo que quieres tener o como quieres que te vean? Claro, la identidad de género sería cómo nos auto-identificamos, cómo identificamos o definimos con qué género nos sentimos, ¿no? Yo, por ejemplo, en cuanto a la identidad de género, pues me siento mujer, y lo decido yo, es una cosa identitaria, que es decisión mía, yo decido mi identidad de género. Luego está que lo reconozca o no, pero, o sea, el resto es gente, pero sería como tú te refieres. Luego hay la expresión de género. La expresión de género es cómo nos leen los demás nuestro género, por ejemplo, que no siempre tiene que ir acorde con la identidad, pero es como, yo supongo que cuando habéis entrado me habéis dicho, vale, ahora la formación nos la va a una chica, ¿no? Eso sería, yo tengo una expresión de género femenino y vosotros me entendéis a mí como mujer. Eso no significa que yo no os voy a decir, no, yo en realidad me identifico como hombre, lo que pasa es que mi expresión, cómo me he visto, cómo me muevo, cómo hablo, a vosotros os hace pensar que soy una mujer. Serían un poco las características y cómo desde fuera jugamos o leemos el género de la gente, ¿no? ¿Se entiende un poco? Sí. Sí. Vale. Luego pasamos al sexo biológico. ¿Este es la de BIS? ¿Este sí, no? Sí. Bueno, por eso no lo puedo hacer. Vale. Por eso no los reproductores, los cromosomas, las hormonas y todo el asunto. Y luego, la orientación sexual. Pues, ¿quién te atrae o quién te gusta básicamente? ¿Quién te gusta básicamente? ¿Quién te gusta? O sea, si te preocupas en algún caso, ¿quién te gusta el sexo sexual o si te gusta el sexo o si te gusta el sexo sexual o si te gusta el sexo sexual o si te gusta el sexo sexual. Que, pues, tendríamos que necesitar un poco, pero que aportarse a que, tal, como creo que eso es esta construcción y como que se acelera directamente en cuanto a la orientación sexual, por ejemplo, yo creo que debería haber un cambio que se haga a ser orientación afectiva, porque aquí ya no solamente es lo sexual y lo que nos atrae físicamente es el que se acelera de quién te enamoras y de quién es el desafecto. Claro. Entonces, sigue llamándose así, yo creo que, en realidad hay que términos, que se cambian, pues, discapacidad, que luego se activa, infalidad o viceversa, mejor dicho, y tal. Pues, es que, realmente, es un concepto con el que ya no se tiene dedicado mucho tiempo y sigo siendo gay, y sigo siendo gay, pero creo que debe haberse orientación afectiva o afectivo-sexual, en igual de solo sexual. Claro. Porque hay un poco de debajo para nosotros. Sí, sí, no es una atracción que siempre es no solo sexual, sino también es la atracción afectativa, no es lo que te gusta de una persona, su físico, sino también muchísimas otras cosas. La expresión de género no me está mal, de comillas, a ver, voy a explicarme. Se ha reconstruido. Gracias. Como pones, está basado en los roles de género tradicionales, y al final es una estructura basada en prejuicios, o prejuicios no de forma mala, sino... Claro, eso no está basado en cómo los demás te vengan, y deciden, o ven, o identifican cómo tú eres, en base a cómo tú mueres o cómo te dicen. Y eso no está mal hasta cierto punto, porque la tradicional es mujer femenina, hembra, heterosexual, y hombre masculino, macho. Sí, sí, o sea, al final las lecturas de expresión de género que han sido, muchas veces están mal, porque son intuitivos, basados en estereotipos, y demás. Por eso, algo muy interesante como diferencial entre la expresión de género y la identidad, y al final, yo creo que es lo que hay que desfajar un poco más. Sí, o sea, lo que pasa es que también con la expresión de género hay un melón bastante importante, que suele pasar con personas trans, generalmente, que es muchas personas que al final acaban tratando de generar una expresión de género que se corresponda con su identidad de género, que obviamente, luego ahí podemos hablar, que es justo lo que tú comentabas, claro, que estamos cayendo en los mismos estereotipos de siempre, entonces, pero claro, personas a las que, de normal, se las lee de una forma, si esa persona quiere ser leída según su identidad de género, es normal que trate de cumplir, por así decirlo, ciertos estereotipos. Al diversificar la identidad de género y la expresión de género, no estás haciendo, creando, bueno, no sé, pero no estás haciendo que las personas trans, por ejemplo, se expresen de la manera tradicional, no como les gustaría para poder cumplir con los roles de, con su identidad de género y que se les vea con la expresión de género, a la que quieren cumplir. Desde mi experiencia personal, yo tengo una mi vacanza, por ejemplo, y ella, en su discurso, lo que dice es que ella resulta muy difícil ser feminista desde la construcción social, para lograr impedir el feminismo, porque ella, para ser mujer y sentirse mujer, tiene que cumplir esos estereotipos, y como que busca eso, toda la vez se contradice a sí misma, porque lo que necesitas también no cumplir eso, o sea, como no tiene claro, ella sabe que es mujer, pero no tiene claro qué tipo de mujer quiere ser para sentirse cómoda en su plano, por así decirlo. Uno de mis mejores amigos es trans, y claro, se siente como hombre, pero a veces sí que tiene que cumplir, le gusta vestir de manera heterógena, pero para no cumplir, o para que no le manden raro o diferente, ese es una manera más curiosa que le gusta decirlo sobre la ronda. Pero aquí entra un debate de que al final somos personas sociales, y tenemos una necesidad básica, básiquísima, que se hagan un juego, que es que nos reconozcan, ¿no? ¿Quién soy yo si no me reconoceis, si me interactuamos, si no nos comunicamos, y si no me identificáis como alguien? Y al final, una de las primeras cosas que adoptamos como identidad es el género. Antes de tener nombre, ya tenemos un género, ¿no? Y entonces es muy difícil, claro, esta clasificación es un poco esta paradoja, porque dices, no necesito esto, pero lo estoy clasificando. Pero es que, socialmente, estamos en un punto en que necesitamos ser, no digo que tenga que ser así, pero ahora mismo necesitamos ser reconocidos, necesitamos un género para muchísimas cosas, y necesitamos ser identificados por los demás. Y muchas veces se recorre a usar expresiones de género, femeninas o masculinas, en su pura esencia de estereotipos, porque si no, no nos reconozcan con nuestra propia identidad. Que no significa que esté bien, significa que es lo que está pasando, o que hay mucha gente que se acoge a eso, para que reconozcan su propia identidad. Es muy difícil que me creáis y ahora os digo que me siento, no es así, pero si yo os dijera, es que yo me siento hombre, y quiero que me traquéis como un hombre. Y creo que es un género difícil o chocante de entrada. Pues es un poco eso. Pero sí, es un aparato, es un poco contradictorio. Entonces, yo os quería plantear un pequeño juego, que no hace falta levantarse, que se llama el semáforo o el barómetro. Entonces, yo os diré una frase y tenéis que estuar la mano o arriba o abajo, ¿vale? De lo que yo te digo, Ana. Entonces, si yo os digo que, o si, según los estándares de Alex, les vestís 100% con un chico, levantéis la mano. Y si es 100% con una chica, o que lo que es, siguiendo como los estereotipos, la mano abajo, ya os digo, poner la mano, ¿dónde la pondrías? ¿En este momento? Si tú quieres, en este momento y si no, traiga la mano como quieras. ¿No? 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 Entonces, mi idea es que veáis un poco que, a lo mejor, las cosas no son tan blancas o negras, o tan A o tan B, sino que hay un espectro en medio que te mueves un poco y que depende del día. Yo, hoy, llevo una ropa con una expresión de género de un tipo, o llevo un tipo de ropa que es más femenina o más masculina, y otro día llevo otro tipo de ropa, ¿no? Entonces, un poco va a ser lo mismo con el género, con el género sexual, que no son unas cosas fijas que tienen que ser o una o la otra, sino que hay muchísimas posibilidades y realidades, que es que no siempre tenemos una forma de hacer, que es quien no tiene alguna duda, algún comentario, algo, ¿no? Es igual, ¿no? Entonces, ahora vengo a abrir un poco un debate, que es el de lenguaje inclusivo. ¿Os suena un poco el tema? ¿Sí? Antes de empezar, ¿qué opináis? ¿Estáis a favor, en contra, os gusta, no os gusta? No os gusta. En contra. Vale. Bueno, depende de... Coño, hay casos y casos. Yo, por ejemplo, no diría qué tal chiques cuando hay muchas personas, pero sí una persona significativa, porque si quieren llamar con el pronombre, ella, diga, ¿cómo estás? O me refería a él, como él. Indervando, no sale el pronombre, o usando el pronombre con el que se sienta cómodo, si en este caso es E, al final, escone al final. Vale. Pues, yo, o sea, mi idea era hablar del lenguaje inclusivo, porque yo creo que es muy importante, pero no vengo aquí a convenceros de deciros, esto es una realidad, es una verdad, un ejemplo. Es para que, bueno, os escuchéis y a ver si os parece interesante y lo queréis usar, o no usar, o reflexionar sobre el tema. Entonces, hay diferentes recursos y franitias. Yo os voy a hablar un poco de lo que sería la lengua, inclusiva, más que el lenguaje, porque al final el lenguaje también son los gestos, también son las imágenes, también son las series, las teles, la comunicación, lo verbal, son muchas cosas. Yo vengo a hablaros un poquito de la lengua, ¿vale? Entonces, hay la E, al final, que supongo que os suena bastante porque ahora es un debate que está muy grande, la E, al final, es un tema un poco polémico, porque por una parte es algo que no está aceptado por la Real Academia Española, igual que en catalán, que sería una I como terminación, tampoco está aceptado, y así pasa en varios sitios. Se buscaba un poco hacer la copia de lo que sería el DEM en inglés, que lo tienen mucho más fácil, pero es un poco el debate de si el diccionario tiene que recoger lo que usa la gente en la calle, o si la gente en la calle tenemos que usar lo que recoge el diccionario. ¿Puedo? Sí, claro. Coño, que es el lenguaje y todo eso, pero el lenguaje se adapta conforme a lo que va evolucionando, conforme la sociedad va evolucionando, y si eso se ha hecho en su momento para estar más, para decirlo más rápido, el lenguaje evoluciona para usarlo más rápido. Y, aunque no está recogido, hay muchas cosas que me parecen un poco hipóquia, es decir, no voy a utilizarla al final, pero voy a decir post, o voy a decir cualquier tipo de estas cosas que igualmente me están recogidas con diccionario, pero todo el mundo lo hacieron. Yo el ejemplo que pongo es el OK, ¿no? Yo al menos lo uso muchísimo en WhatsApp, pero también en persona, ¿no? Siempre decimos, haces esto, OK, y tal, no sé qué, y al final es una cosa que no solo está en el diccionario, pero sí que es verdad que es un debate que hay entre teóricos y entre filólogas que tienen unos argumentos muy soledos y a un día desde ese debate, es muy interesante y hay argumentos sólidos como que hay ciertas construcciones y ciertas frases que con la E final cuestan mucho, cuestan mucho porque tendría que cambiar cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Eso no sería el tema que se tenga que ir para usar, pero sí que genera el debate. Entonces yo le voy a presentar las otras alternativas que me parecen interesantes porque al final si tienes que escribir un trabajo y presentarlo a tu grupo de castellano y lo terminas todo con la E, a lo mejor la referencia en castellano y te dice... Va a ser un examen, ¿no? De la UO hace unos años que te lo aplique. No lo sé, ahora no me acuerdo, pero ya. Pero no tengo dudas de que eso ha pasado. Sí, ha pasado, ha pasado. Entonces, como son alternativas que institucionalmente son correctas y que creo que también son muy interesantes porque al final también nos pasa que como funcionamos mucho con los hábitos y en nuestro día a día es algo que no estamos aún muy acostumbrados y nos cuesta un poquito aún captar. Por ejemplo, es verdad que sabéis que acabamos de estar con un encuentro con profes y docentes, con profes y artistas, y una cosa que ha salido también en este taller, que lo hemos hecho un poco más o menos igual que vosotros y muchas otras, una cosa que ha salido es que los profesores, por ejemplo, al tener que seguir las legislaciones educativas que existen, no está contentado el uso de la E como tal dentro de esas legislaciones, ¿no? Cuando va a la oposición o cuando presenta las programaciones, etcétera. Entonces, el resto de cursos sí los pueden utilizar, porque es que está apropiado a día de hoy, pero el primero de todos, concretamente, el de la E, no es un recurso que ellos o ellas puedan utilizar en su proceso de ser profesores. ¿Pero referís a la E al final para referirse a un colectivo de personas...? O sea, se considera como un fallo ortográfico en este momento, ¿lo entiendo? Me habrían los dos a lo mejor, pero entiendo que sí. Sí, sí, es incorrecto. O sea, no está aceptado como algo que forma parte del... A pesar de que la sociedad creo que sí se utiliza ahí, más o menos. Sí, hay entornos donde más, entornos donde menos, pero es una cosa que cada vez siempre va a escuchar un poco más. Entonces, os vengo a presentar... Bueno, ahí. En realidad, los genéricos masculinos, que seguro que también lo habéis escuchado, la gente que habla siempre en el genrico femenino, que también choca un poco, pero cada vez choca menos. Lo único que a mí es que no me acaba de convencer, porque al final estás volviendo un poco al concepto binario de hombres y mujeres, y te olvidas que en realidad es un espectro, y que yo, personalmente, creo que al final lo importante a la hora de hablar es lo que dices, y no el género de la persona a quien se lo dice, o el género de la persona que lo dices, sino lo que estás diciendo en sí. Perdón por la palabra, ¿eh? Tireos que a lo mejor, para que estemos neutralizados, lo entiendo, pero ha sido un gran problema de la realidad de genéricos. ¿Sabéis a qué se le equivocan la cosa? Por favor, todos a la vez, no chicos. De verdad. Sí, gracias. Que, personalmente, he tratado como por, como tú, la pedo con la neutralidad de genéricos, ¿entendéis todos qué se refiere y por una con la otra? Sí, sí. Perdón, si también te he dejado. Más que hemos entendido, más o menos, a qué se refiere con utilizar recursos como neutralidad o recursos como genéricos para expresarnos en nuestro lenguaje. Sí, sí. Cuando a algunos no les sentáis, me levantáis la voz, me decís. No lo entiendo. Yo no soy profe, no estoy acostumbrada de esto, que me gusta mucho, pero es decir, que no os voy a suspender y a poner un directo en fin, nada. A la hora de darle un mensaje, lo más importante es yo que contiene ese mensaje y darlo como vamos al chino, yo que sé. Pero también es importante, creo que también es importante, respetar hasta cierto punto. En plan, en una frase, en una oración, no se me ocurra ninguna. Con un grupo de personas. Chicos, vamos a la tienda. A muchas personas, si hay chicos o chicas, no les importaría. Si hay chicas, si hay chicas y ya está. O si hay un tío y quince chicas, si hay chicas, ya está. Y no nos suele importar. Pero esto entra cuando hay... No sé explicarlo. Perdón. Decir el mensaje, yo creo que es más importante que hacerlo, porque al final estás retrasando el mensaje que vas a dar intentando ver distintos tipos de personas que al final, igual que has dicho tú, estás volviendo a recurrir al binarismo, a lo binario del género o algo. Entonces, si no se ha quedado ante la duda, yo seguía en el lenguaje español, yo seguía haciendo chicos y ya está. Es mi opinión. Es mi opinión. Así que, lo que es, para no tener ni que fijarte en quién hay, porque lo importante no es el género, lo que tienes aquí, sino con quién estás y lo que le quieres transmitir. Entonces, es el tipo. Ahora vamos a poner algunos elementos. Lo de genérico femenino y el genérico masculino. Es cuando el genérico masculino, por ejemplo, es el que estoy usando yo casi. Hablo de todo esto, pero los hábitos son muy difíciles de referir. Y yo lo uso muchísimo. El dejo con un genérico masculino. Es cuando hace las terminaciones como chicos, cuando aquí hay un montón de chicas. y el genérico femenino es cuando si yo me refiría a vosotras es tremendo todo el trato ¿sí? ¿entiendes? ¿seguro? ¿seguro? y luego hay los genéricos que es lo que yo me aprecio más presentaros que han dicho también que más como una clase de lengua no es una clase de lengua y que quien vea la falta de ortografía lo siento estaba pensando la palabra en catalán no estaría en castellano pero no vamos a ignorar hay diferentes tipos de genéricos que se pueden usar para cuando a lo que estamos hablando no hacer esa marca de género y hablar de una forma más genérica y que no nos suponga un problema a la hora de que nos corrijan un trabajo que además son cositas que ya usamos en nuestro día a día pero que podemos ir incorporando a nuestro lenguaje de nuestro día a día y que a lo mejor son más fáciles o no resultan tan difíciles de entender o de normalizar como una capital los sustantivos abstractos como autoría, por ejemplo son palabras que no tienen una flexión de género y son perfectamente correctas luego los colectivos como clase gente son también un tipo de palabra pues va muy bien también luego los deficienes como persona también es una cosa que se usa mucho pero sí que es verdad que a veces alarga un poco las frases pues si hablas que se va a hablar a la persona delante de lo que quieres decir se alarga un poco pero como la persona profesional por ejemplo lo alarga un poco y a veces rechina un poquito pero que yo por ejemplo cuando estoy haciendo una presentación en clase así que tenemos que inventar los armas tenemos género más pues cuando no te viene nada la mente tenemos un persona delante y lo solucionamos luego las palabras de género como estudiante o periodista que es verdad que cuando le pones el artículo y haces el estudiante o la estudiante pero hay momentos donde se nos permite comernos este artículo y ya lo tenemos, lo vemos luego las perifrasis como equipo investigador que tampoco es un texto de género y los pronombres determinantes sin marca de género cualquier, todo el mundo, cada, cualquiera a mí, a todo el mundo que en Catania es un tono pero es muchísimo porque es algo muy fácil de decir hacemos tal o sea, vosotros, nosotros tal pues todo el mundo hacemos lo que sea ¿no? entonces mi idea ahora bueno, no sé si os surge un poco de debate si no queréis hablar no sé, ¿qué opináis? ¿qué os parece? parece algo difícil de hablar de usar o fácil creo que todo eso se podría conocer en la ciudad de nuestro material genético de nuestras células que le he dicho que le he quedado de la humanidad ya que desde el principio antes de tener coer comenzamos sin saber qué hacemos aquí por qué cama guardamos y todo eso y nosotros comenzamos evolucionando poco a poco en muchos cursos desde el premio de la vida hasta que comenzamos por saber muchas cosas hasta que hoy en día en antiguo hoy en día en dos tipos de civilizaciones una que son avanzadas y otra poder menos y también depende del tipo de país de cultura y todo eso claro, al final incluye muchísimo lo de negro o el género o cómo funcionamos lo mismo aquí que en Sudamérica es muy diferente y cada contexto tiene su historia y de hecho en inglés por ejemplo los neutros se han asumido así de rápido y en español qué pasa que tenemos una historia construida desde hace muchísimo tiempo con unas flexiones de ejemplo que existen desde hace muchísimo tiempo y que tienen una estructura de la lengua que es muy difícil de cambiar el de como por ejemplo para incluir la de final es muy difícil porque al final pues tiene una estructura que se remonta con un suplico y es muy difícil de cambiar eso no significa que no podamos intentarlo porque también está bien ser crítico igual que toda la historia y la lengua ha ido evolucionando pues también podemos evolucionar nosotros y al final no lo usamos nosotros en la de final no llevamos a opinarlo pero dentro de tres generaciones sí porque yo lo que lo uso todo el día pero mi abuelo no lo usa estarás porque es como no se queda no lo sabemos que ahí no puedes estudiar pero al final cuando se usa la época ya estoy yo en otra época que mis nietos pero tú lo usarás porque yo pero porque yo tengo estos estudios y demás pero que habrá que tener y por ejemplo como estabas diciendo también como depende de la sociedad en la que estemos y del ecosistema en el que llevamos me gustaría saber que a lo mejor si el jefe de Madrid no le doy una nada si veis que en cada una de las ciudades en las que vivís esto es más o menos usual en vuestras familias en vuestros coles en vuestros yo por ejemplo yo siento que he ido a Madrid sí que veo que más o menos unos y otros pueden utilizar o no pero por ejemplo en Granada no está bueno no lo sé así os interpelo y habláis en otro grupo estaba tímido pero es que el grupo estáis muy tímido a la representante ¿te parece una buena idea? sí, sí me parece maravilloso es una buena idea ¿a punto de la tolerada? yo no sé tolerada en qué momento en qué momento el no o sea no acepta lo que es decir bueno yo es que o sea no me sale o sea llamar a alguien ella o un chico o lo que sea no me sale puede llevar a o sea o sea donde está el límite entre oye si yo quiero que me llamas así llámame así o si no me llamas así o sea no ¿sabes? y si a mí no me sale es como ¿dónde está el límite entre lo que ofende yo creo que es un tema muy personal claro depende mucho de si esa persona se ofende o no se ofende y tienes que hablar con esa persona si esa persona te quiere por favor que eso es pues una determinación o o unos neutros yo personalmente pienso que está bien y fija el respetado no significa que no te puedas equivocar porque es que equivocamos todos evidentemente pero sí que creo que es importante pues de a medio de esto que se arrepete luego hay gente que no lo sabe si tampoco podemos pretender conocer los pronombres con los que quiere todo el mundo que le entriquemos por eso yo creo que los genéricos son una buena alternativa porque no te metes en ese fregado ya incluyes a todo el mundo y no estás hablando de otra vez A, B o C sino que ya es global por ejemplo por ejemplo a ver si se me entiende lo que quiero decir creo que hay que naturalizar también eso en el sentido de de primera si nadie te ha pedido que se exprese contigo de una forma o de otra tú expresas de la forma más natural que consideres y si quieres que se sea ella 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 que me dice oye me llamo Margarita pero llámame Margarita o yo que sé a ti no sé si alguna soy Sanamaría y queréis ser amante o que sé o sea que no te voy a llamarte como tú me digas que te llame ¿me explico lo que quiero decir? pues había la misma diferencia en plan de ella parece que genera mucho mucho desconcierto porque es algo que socialmente no he decidido que genera desconcierto pero es como pues a mí me ha dicho que me ha dicho ¿cómo que? ¿esto es lo que quiero decir? ¿no? un país tan fácil como eso es cierto ¿no es lo mismo una persona una persona tú un nombre coño tu nombre a una persona trans por ejemplo su nombre con el nombre que se identifica si tú le pides llámame con ese nombre que te llame tienes que llamar por ese nombre porque si no estás obligado no te van a meter en la cárcel pero no es lo mismo los diminutivos de nombre por ejemplo te llamas Celia ¿te gusta que te llamas Lía? no pues es como si te llamaras Lía y no cuesta nada llamarte Celia es lo mismo hay un actor muy famoso no sé qué ¿cómo se llamaba? Elliot Fakes Elliot Fakes Elliot Fakes Elliot Fakes si el de hombre la cadera si 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 me parece injusto porque cuando un actor famoso se cambia de AKJ o un rapero famoso se cambia de AKJ todo el mundo se lo cambia y ya está el problema pero si hubo un revolucionamiento cuando decía ¿cómo es el nombre? Elliot Elliot se llamaba Elliot no vale Elliot Fakes creo que se llamando no me acuerdo se me ha quedado bien y tú te sientes no estás obligado pero coño si es un amigo muy cercano si es otra persona está bien respetarlo pero si es un amigo muy cercano o alguien con el que tienes confianza de que te llamas que te has sentado que los del sindicato está muy cristiana ¿eh? es que no sé cómo lo de a mí también me tienen que maquillar ¿eh? si pero eso es de poco ¿no? sí ¿y lo que no te es mucha? o si ya es arriba tú vas a ver tú ya ser cristiana ¿no? para los demás del sindicato creo que ha dicho Verónica el día de la hora que no sé unos 20 ni de coño ¿cuánto de las clases? ¿cuánto de las clases? vale yo me quedo yo me quedo a sacarse no me da igual bueno si no me siento que cuando utilizamos el cuaxi inclusivo como una persona ya sabes mi entorno ¿no? yo creo que se puede recubrir al hombre y no te diga el cuerpo si tienes una amiga que está como que es de general que se llama Pepa por ejemplo en vez de decir ella y si no si me tomas la ponen Pepa directamente no sé que eres pecuoso porque no sabes que es un hombre y ya te hizo yo me llamo Pepa y la llamas Pepa yo ahora de lo que me llamo también es que a mí me da muy como difícil de deciros pero está bien eso está mal porque yo que en el trigo con los otros nombres femeninos en claro ella entonces no ya tengo mucho a deciros pero eso está bien está mal porque yo no me encuentro en esa posición así que pienso que hay que intentar respetar al máximo lo que nos piden oye si aquí el EY no te sale pero te sale el Pepa pues no creo que no te pasa nada pero eso es mucho pero te tendrías que marcarlo con Pepa y yo no me diría por favor hacer esfuerzo o es una cosa que te podemos dar más o que no estás actuada y no sé si en vuestra experiencia por ejemplo le has dicho que sí no está en punto que es gracia y con gente a lo mejor de cierta no binaria esto cambia mucho cuando conoces a una persona cambia mucho con mi amiga trans que ella o sea ha enlaceído su death name es lo que utilizaba antes a menudo llamarla así y luego uy y no en ninguna conclusión lo dice caja o sea que contribuir o sea que decir pero esto es una ideología y como cualquier ideología hay que poner un saco y con las acciones de esto muy bien y no lleva más escribida tú tienes que seguir personas más sociales y las formas sociales se basan en respetar a otra persona y aunque tú no te sientas cómodo a no ser que te cueste un esfuerzo tremendo no te importa ningún esfuerzo decir antes me llamaba no sé qué pues ahora me llaman desde donde no me conociera aunque me cueste y si no me va a equivocar y ya está pero hay que aflazar las formas sociales o en cualquier entorno y me parece más falta de respeto a mí si una persona te ha dicho ya con el nombre de Pelle a no ser que quieras que va a dirección o no te dice otras cosas ya más que ponen con el nombre de Pelle que te salva la cosa pero es un buen lenguaje creo que tiene buena intención o sea que simplemente si tienes intención de respetar a la persona y la otra persona a la otra sí va a aceptar que te equivoques en el lenguaje o que no voy a meter toda adecuadamente como esa gente cómoda esa persona cómoda pero y eso nos pita que al final los hábitos que tenemos que son lo mismo que funciona en los redes sociales también nos pasa con la lengua yo he hecho casi todo todo lo que estoy hablando soy hablando masculino y yo creo muchísimo en lo que os estoy explicando pero al final hay que romper un hábito que es que yo llevo hablando desde que nací tengo 20 años también pues hay un trabajo detrás para mí es importante hacer de igualmente o ser crítico con lo que hago pero también eso es mi opinión yo os lanzo un montón de ideas y luego pues reflexionáis las que no estén porque quizás que no pues es una pena pero bueno es cierta entonces ahora tengo una actividad que para para que hagan un poco más dinámico porque ya estoy teniendo un poco de caída y yo espero que sea porque no se tenga menos que es ah bueno no bueno no bueno sí bueno nada ahorita no te he dicho vamos a por aquí nuestras frases vale quien quiera levanta la mano y ahí te decías aquí debajo ¿veis? bueno lo que está destacado en negrita tendríamos que sustituirlo por alguna otra palabra o por una manera formular la frase quien no tenga marca del género no sé si os adreguís a cualquier de esas frases o por cambiar esas frases no se hace el clase ¿eh? no sé no sé el chico sí el chico sí pero la segunda yo la segunda porque la segunda ¿quién es persona? o quién la persona las personas quien no traiga la autorización quien no traiga la atención todos salida al patio no pero todos ya tiene el género porque sería también todas todos todos y todas todos y todas sería una estrategia también yo en la cuarta diría si alguien no se vea granita hay que no que sea un trabajo grupal muy bien el chico salimos al patio también puede decir salimos al patio ¿no? o gente salimos al patio ¿no? eso sí lo piensan luego en clases de niños más pequeños que tienen un nombre de clase ¿no? es el nombre de la clase si se llaman no sé las pelas coches coches salimos al patio ya está ¿no? voy a la sala de profesores a buscar material voy a la sala de profesores voy a la sala de profesores voy a la sala de profesores no sé si habéis pillado un poco la idea ¿sí? pues ahora sí mi idea es que ahora damos una pequeña representación de la camiseta roja para ello yo tengo aquí unos guiones superchutos de la camiseta roja necesito seis personas representarias seis sí yo voy cantando los personajes y quien le ha pedido sabe que es un maravilloso guión necesito una persona para narrar yo no quiero tener pero ella fuera o no es aquí yo no tengo un papel de la audiencia pero vamos ¿de igual? sí una caperita roja la estrella y la osea ¿no? una caperita se frota nadie se siente el edad o caperito ¿sí? ¿te abrías? luego no madres no estás pensando en el mismo alcalde el lobo la palita este siempre hace gracia también ¿y? el superhéroe el leñador ¿en dónde? muy loma la idea es que ahora ya estáis perso nos tendrán a representar la obra en plan de pie en medio y demás y el resto cada vez que veamos una frase que tenga una marca de género damos una palmada pero no solo eso sino cada vez que veamos que se reproduce o están haciendo algo con este tipo de género también damos una palmada ¿se ha entendido? ¿sí? pues a través de actrices si queréis situarles en el escenario imaginario para salir a actuar gracias silencio con todos ustedes caperucita roja caperucita roja esta sí que jantel hermoso bonafuente claro que no se veamos que no se veamos que no se veamos valiente felir hermoso bueno feliz hermoso buena gala buena gala buena gala perdón si seguimos ¡Mirad cómo se me oye aquí cuando hablo! Acción, aquí tienes un pastel, algo de pan y miel. Ya mismo la llevo, seguiré el sendero del bosque. Sí, por favor, ve directa a casa de la abuela y no hables de ningún extraño. ¡No, no, no! Con ninguna persona extraña, con ninguna persona desconocida. Ninguna extraña o una persona extraña. Es como chicos, ninguna extraña, ninguna extraña. Claro, claro. Porque si quisiera... ¡Ah, es increíble! ¡Qué chiquito! La pelucita se desvía un poco del camino recogiendo flores para su abuelita. Cuando se encuentra con el loco... ¿Eh? ¿Qué pasa? Abuelita. ¿La pelucita va cogiendo florecitas porque no puede jugar a escalar un árbol? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es una pelucita a su abuelo! ¿Cómo hay que pasar a un niñito de rocesto cogiendo flores por el caos? ¡Sí! A ver, lo que hace es desde el punto de vista. ¿Se comía el chocolate del sendero, Marcos? ¿Se comía el chocolate del sendero, Marcos? ¿Se comía el chocolate del sendero, Marcos? ¿Ese tío cogía el árbol a punch y se lo daba a su abuela? Tradicionalmente, tradicionalmente... No estamos hablando de lo que tenga que ser. Estamos hablando de que socialmente está construido de la imagen de la niñita que va a ser como... Oye, dentro del contexto histórico sí, pero en ese... Sí, pero... Si queréis conmigo vamos... Bueno, sí, ahora. Ahora mismo sendero. ¿Hacia dónde vas, pequeño? A visitar a mi abuelita que está firma. Vive al otro lado del bus. Deja que te acompañe, este busque es muy peligroso. Gracias. Es usted muy amable, señor Lobo. Pero... Me ha dicho que no hable con el lobo. ¿Pero es un lobo? Si fuese un lobo, le diría gracias a la señora Loba. Es lo mismo. Pero es... O sea, ¿no podría pedirse a alguien con un problema masculino y lo diría? El masculino está mal. Claro. Sí, pero... Señor Lobo, ¿qué hay de malo en señor Lobo? No lo sabemos. ¿Qué hay de malo en señor Lobo? No lo sabemos, no lo ha preguntado. Es lo vivo que con Peppa, le tienes que preguntar a Peppa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, yo, 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 yo... Vamos a hacer una cosa. Al abrir. O sea, apuntar todos los debates que están saliendo, porque si no no lo sé. Dar un boli, porque... Cuando tengamos la historia terminada, abrimos los debates ¿sí? Gracias. 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 3, 2, 1. ¡Acción! Está bien este niño. ¡No! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Acción! El lobo se aleja entre los árboles y Caperucita continúa recogiendo flores. Pero mientras reúnen sus clientes para formar un hermoso ramo, el ave y el lobo corrió a la casa de la abuela y golpeó su puerta. ¿Quién es? Soy Caperucita. Le he traído comida. ¡Ah! Entra, querida. Estoy en cama. ¡No! ¡Hola, abuelita! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Socorro! 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 El lobo se devoró a la abuelita en un instante. Se vistió con su ropa y se metió en la cama. Caperucita roja golpeó a la puerta. Caperucita. ¿Quién es? Soy yo, tu viejecita. ¡Entra, querida! ¡Hola! ¡Oh! ¡Abuelita! ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Para verte mejor, tesoro! ¡Y abuelita! ¡Qué brazos tan largos tienes! ¡Para abrazarte mejor, tesoro! ¡Pero abuelita! ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Para comerte mejor, tesoro! ¡Y el lobo se depuró a la pen". ¡Tapaco recupero! ¡Qué bien! ¡Socorro! ¡A.T.Voen! ¡ ecosistep! Yكل tu brazo para los muertes. ¡Ne-chugias! ¡Se Rubio, te ah Two de la baño, que soy el Ariaduk! ¡Te есть! ¡Ya, Isamente idea! Gracias. Y durmió sobre la cama de la abuela, limpiendo su ropa, le abrió la barriga y de un salto salieron la abuelita y Caperucita Roja. Muchísimas gracias. Le estaremos siempre agradecidas. Ese manuelo de lobo no la desmolderá nunca. Caperucita Roja prometió no volver a hablar con el traño. Y los de lobo vivieron para siempre felices. Gracias. Y explicando lo que socialmente se cree. Tú escribes un cuento sobre una niña, es una niña dulce, que va sola por el bosque, que recoge flores y que le lleva la comida a su abuela. Y cuando escribes un cuento de un niño, yo he visto pocos niños dulces, hermosos, que recogen flores. A eso es a lo que nos referíamos, a cómo tiene que ser, porque yo he visto con el no ahí, no, no, no. Vale, es un poco más, es un poco más. Es un poco anti. Sí, sí, no, que está bien, ¿eh? Flores. Es un pinto mítico. Lo de las flores. Lo de las flores. Lo de las hermosas niñas, dulces, que le coge flores. Pero no, las mujeres son las que viven. ¿Antonio Flores? Querida. Habéis aprobido de querida. ¿Cuántos años has estado a tu amigo y le has dicho querido? Vale, bien visto. Bueno, yo quiero facases. Bueno, tú no eres mi compañera, que tiene cinco minutos. Joder, ahí está, y por qué es que tú. ¿Por qué tú sois tanta gente? A la que de peñitas, ¿no? ¿Por qué no tenemos que aconferirnos? A lo mejor podríamos unirnos un poquito, ¿no? ¿Alguien más tenía dudas sobre los noes? ¿Alguien más tenía dudas sobre los noes? En plan... ¿Alguien tiene dudas? ¿Lo le decís? Sí, mira. Bueno, porque ha contestado en cada una. Claro, sí. Y luego, si no sale, leemos la... Leemos la antes. Lo que dijo antes, sí, está bueno de querida o querido. A mí me parece que no pasa nada con el mal de niña querida. Hay muchos libros o películas en las que dicen, a ver, son de la época de 1800. Hay muchos un querido, hay un hijo querido. Es verdad. Pues es... Estaba listo. Es verdad. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, me acostumbré a decir cariño, querida, tal, a mis amigas, pero a mis amigos, a lo mejor, depende del que entorno, no tanto. A lo mejor, es decir, para mí, al menos lo estaba pensando desde el 27 de noviembre de 2022, sociedad actual, cómo nos comunicamos, ¿no? O sea, bueno, también, por ejemplo, con curiosidad, vaya. A la primera pregunta que hay en la artista de la interpelada, ¿cuáles son tus orígenes? Por ejemplo, es decir, entiendo que a lo mejor en tu experiencia vital es distinto, por ser que en el programa, no sé cuándo te vayas a España o cuándo te vayas allí, pero la forma de lenguaje también contribuya es distinta. Me explico, no te estoy criticando por hablar de sí, ¿me explico? Sí. A ver, lo de los apodos que hay en otros, no... No, no, vale, no. O sea, tiene mi cabeza... No, no. Yo soy más viejo que tú, entonces yo soy consciente de mi experiencia distinta, y yo con mis amigos, yo sí, pero en mi entorno yo no he visto que entre los colegas, de los sexuales especialmente, se comuniquen con querido, cariño, es más, tío, colega. La mujer también puede ser tía, pero es más también, a lo mejor, amiga, cariño. Que nos basamos en eso, en nuestro propio entorno. Bueno, yo también, eso, os digo, desde mi experiencia de, pues, que sí que en los entornos, pues yo uso más el cariño, el de, pues, un querido, o más, y con a lo mejor mis amigas, pero con mis amigos, pues a lo mejor no tantos. A ver, es por mi esfuerzo por hacerlo, pero no lo escucho tanto entre ellos, pero que otra vez, ese es nuestro entorno a poner el cuyo, pues sí que es una cosa que es mucho más fluida, y oye, ojalá porque al final los operativos cariñosos son súper bonitos, y porque tienen que ser solo dirigidos a lo que consideramos femenino y no para mí. Bueno, 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 también, yo veo cuánto va a ser. ¡Ah! 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 No sé lo mejor que vivís en vuestras ciudades, pero por ejemplo, cuanto más subas al norte de España, más raro es ver a dos chicos de la mano, porque la cultura agrave, por ejemplo, sí que es normal ver a dos chicos de la mano, sobre todo cuando son pequeños, pero en cambio, y la cocina, 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 y la cocina. Más tradición de cultura agrave, bueno, más cercanía. No es a dos personas más límites. Sí, y en cambio en cuanto a las personas más lísimas, esas dos chicos de la mano pueden ser asociadas con gays en general, no quizás que son amigos, ¿me entiendes? Y también es famosa de nariz, a lo mejor no es de lenguaje, pero el lenguaje no le va. ¿Te entiendo un poquito? ¿Te resuelvo un poco lo que estábamos hablando? No, no, claro. Para que veas otras ideas. De hecho la tuya es mejor, ¿sabes? Que tú no haces una diferenciación por género, y que tú te generes un conflicto, ver que nosotros sí, significa que para ti es algo normal para dos minutos, y eso es mejor que para nosotros que estamos acostumbrados, es eso lo que querías. En definitiva, a ti que te apetece llamar a la otra persona, por independencia de cómo sea, a ti que te apetece llamar a la otra persona, a ti que te apetece llamar a la otra persona, o de la manera más cariñosa, menos como tú quieras, es decir, y lo que te apetezca, a que yo te salga. Yo creo que hay que partir de esa base, cada uno, lo que ya te dice. Yo indistintamente a mis amigos o a mis amigas, me llamo unas veces unas cosas, pero yo te llamo otra. Pero no porque sea chica o porque sea chica. Por ejemplo, nosotros los llamamos de muchas maneras, es verdad. Aprende a ti. También, claro, lo que depende del momento nos apetezca, pero nos llamamos de eso hasta amor, hasta muchas cosas. ¿Y qué? ¿Lo indico? ¿Tenéis alguna otra idea o tema que no? No se la manca. No, no se la manca. Pero entonces el lenguaje al final de hiciere entre esa parte masculina y femenina, ¿creéis que el ser de una orientación sexual implica en también tu forma del lenguaje? Yo creo que por ser gay, por ejemplo en mi caso, hace que me haya animado más a hablar desde el femenino porque la cultura de él, según su actitud, es una cosa que ocurre. ¿Creéis que vuestra identificación sexual os hace test de una forma completa? No. O afectiva, perdón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber personas de piano y no tienen por qué hablar de otra manera, que no hablan normal, o, por ejemplo, una persona de él no tiene que hablar más fluida, que puede hablar con el femenino. A lo mejor también, por lo que yo he visto, otra vez, en mi entorno, es el rumor. Para las mujeres es más fácil utilizar el lenguaje masculino, que no al revés. Yo me imagino más a mí misma leyendo, hey, colega, no sé qué, que a uno de mis colegas diciendo, hey, querida, no sé qué. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Os pasa? No sé si, a mí yo no en mi entorno, pero es que también eso, me siento diferente a uno de los otros. ¡Qué calladitos que estoy haciendo en un recuadro, eh! Mira, que intentamos salir pelones, eh! No me gusta ni con pelones, así que hubiera las pepitas. ¿No quieres entrar a un recuadro? Bueno, estoy solo contento, pero no abréis armando, que nosotros te compartiendo, si lo estáis pensando, por lo menos te respesionando. Sí, gracias. ¡Oh, chaval! ¡Venga, otro melón! Bueno, pues no. Por ejemplo, venga, otro melón. Este también. Este no creo que es bueno. Bueno, sí te le pongo. Sí, sí, también. Yo cuando voy a clases a la clase, aunque la clase sea evidentemente femenina, a lo mejor hay 20 chicas y 10 chicos, siento que el espacio comunicativo lo imparten mucho más los chicos que las chicas. Es decir, que hablan más los chicos en clase o cuando llegan más la voz de los chicos o que se hace un ejercicio de salir a presentar como lo del teatro y salieran más chicos. Hablan más las chicas que los chicos. Claro, de hecho de que la profesora mandara callar y la gente no le calla, pero hablan más las chicas que los chicos. También es que los chicos que así como que más se forman mal, que no las vuelvan. Me afecta la atención. ¿Quién es que algo está por ahí, por ejemplo, Río? ¿Has dicho sí? Pues ahora por fin. Ah, que sí que es verdad que si hay en un grupo de clase, por ejemplo, más chicas que chicos, los profesores se refieren siempre con la hora de chicos o niños o con el general masculino. Por ejemplo, yo siempre, bueno, normalmente me junto con un grupo de chicas y siempre entro a algún sitio con un profesor, se me dice, ¡Ay, chicas! Ya, no me importa, porque sé que voy con chicas y lo normal no me importa. A veces. Por ejemplo, en el Instituto de Madrid no es tan normal. Siempre está que siempre van a llamar chicos, porque siempre es lo normal, es lo que tienen como hábitos. Pero sí que se intenta más en utilizar el chicos. O sea, el masculino. ¿Cómo que intenta? Bueno, según el fin yo, es otra vez que tenemos el Instituto. Sí, pero al menos un medio. Sí, pero al menos un medio. Sí, sí. Es un medio. Sí, pero yo me he dicho en mi caso, con la pregunta que han hecho cosas en los clientes, en este caso, escolar. ¿Se han dejado una subadera aquí? Aquí había una subadera aquí. Sí, y nada. Pero eso es que hace más. Eso es de la tele. ¿Y saluda? ¿Todo y más duro? Una vez que no ha llevado bien. Yo soy Sergio. ¿Cuándo va a entrar al salón del salón del salón? ¿Todo va a parar la puerta? ¿Cuándo va a entrar al salón del salón del salón del salón? ¿Todo va a parar la puerta? Sí. ¿Qué? Bueno, adiós. Vale, ¿qué? Bueno, lo que estaba diciendo yo, por ejemplo, el que tenía un máster de psicología de la educación, somos 40 personas y somos 7 hombres. De los 7 hombres, los que más hablábamos, o sea, de la puerta de los que más hablábamos, éramos 5 de esos 7 hombres. Más que cualquier resto de mujeres, a veces, que eran muchas más. Que claro, si todas las intervenciones, si le pones a la estricta, van a tener más chicas. Pero no era el caso. Entonces, no sé si vosotros, en vuestros centros, en vuestras escuelas, cuando procesabas una pregunta, o cuando se pide a un voluntario o voluntaria, si tenés la sensación de que realmente los hombres como que cogen un poco más ese rol de protagonista. En nuestra casa. Sí, en nuestro instituto, pues, sucede eso. Hay más chicas que chicos. Eso sí, me refiero a mi clase, que es el primer web, que está en el segundo, hay más chicas que chicos. Pero los chicos hablan más. No creo que es que hay que ir abajo de cárcel, porque habrán chicas que se han bajado hasta antes, y porque hablan más de los chicos, pero no tiene nada que ver en fijar chico o chica con el que ya no es más. No creo que es que se debe ver. Simplemente es que se puede hacer. Porque el otro es una chica y hablar mucho, o puede ser un chico y ser introvertido. Pues yo creo que en la educación, que siempre, a los padres nos han animado, o sea, digamos, sí, nos han animado a hacer cosas activas, a participar, etc. Y las mujeres se animan a cuidar de personas, a encállate, a... Me han ido a decir, exactamente, pero... Yo lo que pienso es que sí que es verdad que somos más de carácter, pero que estamos más acostumbrados a ver chicos con ese carácter que chicas con ese carácter. Que no significa que sea así y que hoy en día nos esté potenciando, porque es verdad que ahora se hacen muchas clases de buscar que todo el mundo se sienta cómodo para participar, pero sí que es verdad que yo cuando te vas a algún sitio más fuera del aula, a hacer un debate que organiza la universidad y demás, te encuentras con que las chicas se quedan un poco más calladas. Y a lo mejor también es el salto generacional y estamos cambiando, pero como que de carácter, a menos yo recuerdo cuando yo en clase también ha gustado así, había más chicos con ese carácter de oye, sí, pues participo en los debates de una formación que me viene a hacer, o tal de chicos que de chicas, que no significa que sea al 100% ni que sea 4% así, ni que no tenga que ser así. Pero a mí me pasa mucho. ¿No? Yo he hecho abril con... 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 Ah, no, yo he hecho abril con... ¿De horas? ¿De horas? Ah, sí, es maravilloso. A pesar de que yo soy muy fan de muchas musicias que tienen la letra mejor que hoy. ¿Notáis en las letras de las carteles actuales más o menos cosas que os rechinan? ¿No hay letras que dices uy, esto es súper machista o esta canción, oye, como tú tienes, o sea, es maravillosa? Me encanta. Pero eso ya lo siento. Bueno, perfecto. También tiene mucho abril con lo que no hay. Porque era abril con lo que no hay. Ahora sí que lo hablamos. El abril con lo que había... Había mucho que a lo mejor no es el mundo. Pero mejor yo, a mí me fui para cuando mami, pero son cuando mami. ¿Me explico el biótico de ti? Joder, pero como que ahora estoy intentando, Marcos. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué música escuchas? Las letras de reggaeton. Reggaeton. ¿Y te mola la letra? Todas. Es que yo creo que los escuchas. Ahora que hicimos un experimento en una tutoría del segundo, les usamos un texto de la canción. Yo creo que se queda con el ritmo. No creo que... Todo es el ritmo que contiene los textos. ¿Cantas polinesios? No, 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 no. No te pasa. No te pasa. Claro, había... No sé. No sé. Vale, espera. Perdón. Es que lo siguen. Dale. No le gustaba mucho el español. Ajá. No le gustaba mucho el español. Ajá. Entonces yo, cuando escucho la canción, escucho letra y digo, joder, es que a mí no me gusta escuchar o escuchar. Yo sé analizar la letra. Entonces yo lo leo y digo, joder, es que es como machista, es de pie. En inglés también hay, y tal, es así de joer, pero... Ah, no entiendes. Claro, ¿sabes? Eso no es por la depanión, no es por la depanación. Claro, me gusta como que choca. A mí me pasa, por ejemplo, que yo no soy reggaetonera, pues sí que es verdad que cuando os hago de fiesta, es lo que suena, me las sé, me las bailo, y me gusta. Pero eso no significa que no tengas que escuchar, no tengas que bailar reggaeton, sino que cuando un día te paras a mirar la letra que dice, pues oye, yo lo escucho, lo bailo, lo que la sé, pero puede ser un poco crítico con lo que estoy escuchando, verando, y que no significa que no puedan escucharlo, que es algo de fiesta, y me bailo bien reggaetonero, y lo que tú quieras. Pero luego sí que si el día que me paro a escucharla, digo, pues oye, a lo mejor esto que está diciendo, es un poco, una verdadera. Pongo el ejemplo de periodón, porque soy pasta, pero es que, te lo escuchas que bien y tal, y que... Cuidado por ellos, va a ser ahí... Sí. Os viene alguna canción así, rápida, perfectamente, que tenga una letra así, que os parezca problemática. Maluma tiene un repertorio maravilloso. Si te vas un poco más allá, todo lo que escribes, son canciones de amor, de esta chica súper bonita, súper dulce, súper tal, ¿no? Y todo sigue esta idea de... ¿no? Sí, sí. Está depresiva todo el rato, porque dice hello, y mi bebé vino, y poco más la reina también. Adel es... Es que es súper triste, porque tengo el corazón roto, y parece que no hay nada más en la vida de esta mujer que el amor. Que el amor de un hombre, o la... las que vende son eso, de verdad. Claro, me encanta de él, y me encanta de chiganes, pero... tengo ropa que... ¿Tú qué escuchas? Que no te oigo hablar, por ejemplo. ¿Tú? Te estoy mirando, e interpulando directamente, a tu persona. Yo escucho, el vaca, el amor de... ¿Y qué es la del vaca? O que... También es... ¿De qué habla el día, y quiere decir así? Pues, como así también, de... de amor, de... dedicarse mal también. Ver, el flamenco tiene ahí también una parte de... como de un amor, de todo tema distinto, de lo que es... ¿No? No, no, no. No, 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 no. Pero, la verdad es que no lo haces, ¿no? Porque el flamenco también, es lo que dices. Pero de relaciones, algo un poco tóxicas, de relaciones de dependencia, en lugar de... Establemente, una relación de amor sano. Sí. También, de forma en un café. Eh... A lo que has dicho antes sobre Sheinart y la Rosina de Amor, y luego una otra vez. Eh... Tal vez eso no te hayamos de creer, pero... No creo que estén bien listos. Eh... Bueno, no sé muy bien si tenemos que decirlo a Canciones de Amor, ya que se va a creer que es una detensiva, o que está obsesionada con un sex, pero sin embargo, si un hombre, el mundo lo más richi en la... Es lo más bonito del mundo, y decir, que es sensible, que es sensible. Y si una mujer es sensible, es fua, que es sensible, que merece, que va a... Que va a... Sí, sí, totalmente, es verdad. Es verdad. Lo mismo que hace una mujer, no hace un hombre, y lo vemos completamente diferente, y lo curvamos completamente diferente. ¿Por qué? Porque existen estas roles de género, y esencialmente, pues, la tenemos que... si la hacemos es una cosa, si la hacemos es otra. ¿No soljamos la piel? ¿Qué es lo que tenemos? Te lo da vos. Si quiere entrar así. Vale. Pues... Muchas gracias, espero que os haya gustado, estén muy callados, espero que sea porque acabamos de comer, y estáis sentidos o dolientos. Eh... Yo creo que... Es totalmente... No, que la pregunta es, que no nos trae, mis sensaciones, que no hay falladas, que no os da vos la... ¿No? No, yo es que soy padre. Claro, no, 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 es que no... No, pero es que no... Pero es verdad que la música clásica, la mayoría de los que he hecho es no mosa, la ha escriturado así.. No hay, no hay una misma... No hay hombres y mujeres, pero el opción de las... Hay pinturas, rujas eduqueras, filmadas por hombres. Y por sus maridos y sus hermanos. Que no les suman, su mujer que era a su padre, Era el mejor periodista que se suma, que construyó muchas obras, que las firmaba, pues no las completaba, las firmaba. Si empezaba el reto, terminaste ahí el documento de educa, y se analizaba las operas, por ejemplo, las historias. Las operas programas... Pero vamos a dejar caer otro pelo. Pero que os parezca un día, si modificamos, por ejemplo, cualquiera de este tipo de música de ópera o de letras de ópera, ¿qué pasaría con esa ópera? Porque si analizamos o contextualizamos también, al momento que se escribe y por qué se escribe y tal, perdería también la esencia de lo que es la ópera en ese sentido. Claro. Y eso también. Yo estoy de acuerdo. Las romanos y las artísticas dependen del contexto histórico en el que han sido creados. Si es romántico, las letras de los líderes, si las has ahora, pues entraríamos en debate. Pero claro, en la estética romántica del siglo XIX, pues es correcta. Para mí, óperas en el contexto histórico, para quien va a entrar en la artística. Y probablemente, si hicieramos cambios, le quitaríamos siempre de la ópera. La ópera y la esencia de la ópera no tendrían nada. Claro. Pero luego también, que en el grupo de antes ha salido, que a mí me ha parecido interesante, todo el debate de las películas, de las obras clásicas, de las novelas clásicas. Y el debate un poco de, vale, es que reproduces unas cosas que dices, joder, lo estamos intentando cambiar, pero es que son clásicos culturales. Entonces, a mí, lo que me parece más interesante es quedarse con que, sí, son clásicos culturales, y está bien hacer mis interpretaciones, pero también está bien respetar que es un clásico y que es algo histórico, pero no significa que, otra vez, no tengamos que ser críticos con eso. Yo lo puedo ver en un Shakespeare, y me puede parecer una cosa chulísima. No quería ver en un Shakespeare, pero imagínate que me lo he leído. Me parece chulísimo, pero puedo ser crítico con la historia, y una súper celibática, de amor tóxico, romántico, que flipas, ¿no? Tener un poco la balanza. Y muchas veces te lees libros a una edad, y cuando me voy a salir a otra, y te pones, mira, y esto, como que por un día parece visto en esta edad. Claro, sí, claro. Cuando van leyendo las cosas, no cambia. Y a mí la novela juvenil romántica me encanta, pero leo las novelas juveniles así, y luego digo, es que lo que te estás leyendo y lo que estás estudiando, te ve alguien de clase y te echan. Pero yo soy consciente de que... Yo soy consciente de lo que estoy leyendo, lo que pasa que, o sea, no dejo de hacer una cosa que me gusta, o leer un título de novela, lo que pasa que soy crítica por lo que estoy leyendo. Como la isla de las tentaciones. Yo me estoy viendo, es una mierda de programa, porque eso es un horror, porque es un horror, y estoy encantada. Me lo trago entero, pero también soy consciente de que es un horror lo que me estoy leyendo. No es un ejemplo, lo lo miréis. Si no lo habéis empezado, no lo miréis. Si lo habéis empezado, no lo podemos comentar, que otro día lo he empezado. Un buen día. Hasta aquí. Aplausos. Un buen día. Aplausos. 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 Sayyate bien.